Está todo dado para que sea así, pero bueno, vamos a esperar el miércoles. ¿El miércoles tienen una asamblea? El miércoles hay asamblea para todos los socios. Hicimos reuniones, nosotros nos acercamos, estábamos bien, vamos hablando y vamos decidiendo, y así lo vamos armando. La idea fue más o menos que estuvieran todos los emprendimientos representados en la comisión. Me favorece un poco que soy uno de los más antiguos en el trabajo, nosotros tenemos un equipo de trabajo, o sea que no es por capacidad, sino que hay que tener mucho tiempo, se gasta muchísimo tiempo para estar al frente de una institución así y esto a honor. Yo soy un guerrero, vamos a decir así, de defender a los de abajo, porque a veces, qué sé yo, en lo grande así no se ve. Acá esto como si fuera un gremio, acá hay gente que la pasa mal. Es una actividad que es compleja, es una actividad que da resultados, pero hay que establecerse muy bien. Nosotros en los últimos cuatro años pagábamos el rollo de nylon a 570 pesos. Hoy vale casi 5.000 pesos un rollo de nylon. Y la verdura hace tres años que la lechuga vale lo mismo y hace tres años que la selga vale lo mismo y podíamos reiterarse. Ahora cuando crezca un poco más, porque este enfoque de estas dos comisiones anteriores que pasaron fue más, se ocupó, si bien se ocupó de los socios, pero se ocupó más de la, de los edilicios, de que tengamos cosas para las ferias, qué sé yo. No, enfocó directamente. Ahora nosotros el paso que tenemos aquí directo es fortalecer el producto. Y quizás también la posibilidad de que se sumen nuevos, ¿no? Se puede hacer porque hay técnicos, tiene que haber plata de algún lado, porque se hacen productoras nuevas, pero alguien tiene que poner la plata para enseñarles, para aprender, para ver quién es potable y quién no. Yo que he sido el tesorero todos estos años, yo comprendo la situación que es de la provincia, que no hemos ido a pedir plata. Que hay muchas cosas, o sea, que ofrecen créditos, pero un crédito personal es una cosa. Ahora, un crédito para la asociación es complicado. Es complicado porque la asociación es edificitaria. Ahora lo vamos a empezar a paliar con esos túneles nuevos. Tres mil pesos por mes. Entonces, tres mil pesos por mes y no comprando un cartucho para la impresora, ¿eh? Nada. Entonces, hay que revisar un montón de cosas y la nueva comisión tiene que agarrar y... Si trabaja, le va a ir bien.